La Javi Fest es el punto de encuentro más divertido para tu domingo. El verdadero punto de la dirección en Espeleta. ¿Qué tal amigos? Somos la agrupación Los Señores. Y queríamos confirmar nuestra presencia este domingo 29 de septiembre en el evento de Javi Fest de Javi Galarza. No se lo pierdan, todo esto será ubicado en la avenida La Plata 5863 Salón Santa Lucía. No se lo pierdan, somos la agrupación Los Señores. Basta de pedir, basta de pedir perdón. Nunca he empezado a vivir en la soledad. ¡Séllos! ¡Séllos! ¡Sí! Fuego, leche, agua, maelón, con las más solteras. No se permiten blanditos a partir de las 18 horas, con toda la fuerza caporal y los pasos prohibidos. Mujeres ingresan gratis hasta las 22 horas. Toda una noche pensada para ti. La mejor música por DJ Ikea. Ahora, en Santa Lucía Multieventos. Hoy hay una cabina de internet, de internet. Mami, eres mi grande obsesión y tú... ¡Tami DJ, el destructor de solteras! No estoy tan pegado y se me pegan las 4.